hola qué tal segundo día en bora hoy vamos a hablar de las placas extractoras de bora el modelo pure y el modelo expure vamos allá las placas extractoras son las placas que llevan la extracción en su propia en la propia placa entonces en bora tienen el modelo pure y el modelo expure una es una placa flex doble flex con dos fuegos iguales en cada zona que es el modelo expure y luego tiene estas placas que son directamente la pure que simplemente son un fuego más grande cerca de ti y uno más pequeño detrás y es simétrico en el otro lado estas placas presentan todas las ventajas que hablamos en el vídeo anterior os dejo el enlace al final del vídeo pero el precio es mucho más comedido porque es un modelo compacto que admite tanto extracción al exterior como extracción en recirculación de eso creo que para elegir está estos modelos de placa sea el modelo que elijas y la marca que elijas pues sobre todo hay que verla funcionar estos modelos están todos ahí que no todos funcionan igual de bien y al final si captan el humo pues está fenomenal pero si no captan el humo no entonces tienes que hacer un poco caso o buscar o fijarte mucho en las prestaciones que te va a dar la placa después una parte como capta el humo que no es una cuestión tanto de metros cúbicos horas sino de cómo esté diseñada la placa entonces hay placas están diseñadas de una manera muy concreta y funciona mucho mejor captando el humo que otras entonces al final lo mejor para ello es verla funcionar y ver cómo funciona luego también está como capta la grasa pues lo mismo hay filtros más eficientes filtros menos eficientes y filtros que son más fáciles de limpiar y mantener que a lo mejor captan menos grasa pero son mucho más fáciles porque los puedes usar en el lavavajillas mientras que otros no tanto y luego finalmente el ruido el ruido pues también es un factor importante es importante saber si el motor va a estar al zócalo va a estar arriba hay una diferencia en el fondo muy pequeña en algunos casos de que el motor esté abajo que esté arriba no es casi ni perceptible pero bueno siempre ayuda que esté abajo si bien arriba la diferencia es muy poquita entonces además de todo eso pues también tienes que ver lo que es el filtro de carbono el filtro de carbono activo pues bueno esa eficacia a la hora de eliminar olores pues es importante hay filtros mejores filtros peores y no es tanto que el filtro sea barato si tomas un filtro de carbono que sea barato pues al final ese filtro de carbono activo barato pues no es barato pero lleva poco carbono o no limpia bien el olor entonces vas a tener que estar cambiando el filtro constantemente mientras que otros filtros son más caros pero funcionan mejor y requieren cambiarlos cada muchas menos veces la segunda parte importante que tienes que tener en cuenta para elegir estas placas es la usabilidad entonces que de fácil es limpiar el filtro metálico y que fácil es o no el cambiar el filtro de carbono eso por una parte y luego por otra parte cuánto espacio pierdes en el mueble porta placas es decir el mueble que llevan las placas que va a tener los cajones debajo pues hay sistemas que pierdes muchas mucho espacio y otros que no en el caso de sistemas debora vas a perder completamente el primer cajón pero los demás cajones van a ir a fondo completo desde sólo 60 centímetros de fondo encima es decir tú pones una cocina normal con la cimera contra pared pierdes el primer cajón pero los demás los tienes enteros entonces habrá casos en los que esto sea un tema importante casos de cocinas pequeñas donde sólo tienes un mueble para cajones y otros casos donde sea menos importante porque la cocina es grande y tienes mucho más sitio para los cajones y luego finalmente hay que hablar también no sólo de la extracción sino de la propia placa en sí mismo entonces tienes que hablar de la potencia de la placa tienes que fijarte en ese detalle porque los vatios que tenga la placa son los que te van a dar la potencia para freír un filete y que lo frías y no lo cuezas y para que la placa responda bien y luego también la forma de los inductores el tamaño y la forma porque en estas placas no vas a encontrar un fuego doble de 28 como pasa con las placas normales entonces una sartén de 30 pues bueno va a estar puesta sobre un inductor de 22 pero si ese inductor es redondo o ovalado a que sea octogonal o que sea ya casi cuadrado pues evidentemente la superficie que genera el calor es mucho mayor que una que sea ovalada frente a una que sea mucho mucho más cuadrada así que ya veis así un poquito todo pues hay que mirar las prestaciones hay que mirar la subibilidad y hay que mirar también ese diseño os dejo al final del vídeo el enlace al canal de youtube devora ahí tenéis muchos más vídeos tenéis muchos más información si os gusta este vídeo y os gusta nuestro canal acordaos de suscribiros a él y os dejo también aquí lo que son os dejo la lista de reproducción de extracción que ya tiene unos cuantos vídeos y por supuesto os dejaré en cuanto tenga hecha la primera cocina con sistema de extracción pure devora que espero que sea en muy poquitos vídeos seguramente en mes y medio dos meses estará ya subida chao chao un saludo y hasta el próximo vídeo adiós